Eres el amor con que soñé Eres la ilusión que yo forjé Y eres hoy mujer para mi vida La prenda más herida, la más tierna ilusión Traes la emoción que adiviné Traes la ansiedad que imaginé Y eres hoy mujer lo que más quiero Porque eres el lucero de mi atardecer Pero no me preguntes La historia de mi vida, mi vida comenzó Cuando llegaste tú, porque antes en sus páginas Hay tantos desengaños, mentiras y fracasos Y cosas del amor No me preguntes nunca Cómo empecé a quererte Y déjame amor mío Amarte solo a ti La historia que he vivido Es un sueño olvidado Hoy quiero enamorado Vivir solo por ti Pero no me preguntes La historia de mi vida, mi vida comenzó Cuando llegaste tú, porque antes en sus páginas Hay tantos desengaños, mentiras y fracasos Y cosas del amor Y cosas del amor No me preguntes nunca Cómo empecé a quererte Y déjame amor mío Amarte solo a ti La historia que he vivido Es un sueño olvidado Hoy quiero enamorado Vivir solo por ti Hoy quiero enamorado